Sí, bueno, creo que los voy a dejar. Y lo segundo que tenés que hacer es alejarte de las ventanas, así que entra al menos al lobby del hotel. Sí, sí, por supuesto. Y te acompañamos. Y entra al lobby del hotel, alejate de las ventanas y pregunta si tenés un estacionamiento subterráneo para entrar inmediatamente. Eso es lo más conveniente que podés hacer en este momento. Bueno, los saludo, gracias. Hasta luego.